Estoy muy contento, muy satisfecho con este triunfo de la democracia. Creo que el Congreso de Colombia cumplió. Le dimos trámite a esta ley que pedía al pueblo colombiano y confiamos plenamente en el proceso que se inicia ahora dentro de la Corte Constitucional. De ahora en adelante, por supuesto, adelantaremos una labor persuasiva dentro del partido de la U y dentro de la coalición para asentar las bases de tal manera que haya un tercer mandato del presidente Álvaro Uribe que lleve a Colombia por el camino grande de una democracia con libertad. No hay ningún tipo de vicios. Este ha sido un proceso impecable. La oposición, simple y llanamente, ha tratado aquí de hacer política con el Código Penal permanentemente tratando de buscar faltas jurídicas donde no existen. Nosotros estamos plenamente convencidos de la transparencia y legalidad de este trámite y así lo demostrará la revisión en la Corte Constitucional. ¿Cuándo hacen los 100 millones de pesos que son los 100 millones de colombianos de votos que necesitan? Nosotros no tenemos dudas sobre el apoyo del pueblo a este proyecto. Por supuesto que nos mediremos ante el pueblo en el momento que corresponda y confiamos en la voluntad popular colombiana. Antes tenemos que acogernos al trámite que debe sufrirse dentro de la Corte Constitucional, organismo también en el que confiamos plenamente.